¿Qué tal amigos? Soy El Viajero Deportivo, bienvenidos a un video más de CEDES EURO 2020. Vamos a hablar de Londres, la capital inglesa que será sede de 8 partidos en esta Eurocopa, más que ninguna otra ciudad y va a ser sede, por supuesto, del grupo D, donde Inglaterra va a ser local. Ya tuvo su primer partido ante Croacia y ganó por primera vez su primer partido en todas las Eurocopas que ha disputado, algo histórico. También está Escocia y República Checa. Inglaterra recibirá posteriormente a esos dos equipos en el Wembley Stadium y tendrá dos partidos de octavos de final, dos semifinales y la gran final, por supuesto, en este estadio mítico. De Londres. ¿Y qué tiene que ofrecer Wembley Stadium? Pues es un estadio simplemente histórico, renovado para los Olímpicos de Londres y que puede albergar a muchísima gente. Va a tener una capacidad, al menos creo que del 25% a 30% y verán las autoridades inglesas si aumentan a más gente. Me parece que en las semifinales y final veremos a más gente. Pero, pues este estadio, no solamente por su historia, pues es un estadio muy moderno y que tendrá partidos bastante buenos. De Londres, pues, ¿qué les recomiendo? ¿Qué les puedo recomendar que no sepan de Londres? Digo, es una magnífica ciudad, una ciudad cosmopolita que tiene muchísimo, no solamente de museos, no los podría nombrar todos, pero pues tiene, ya saben, el Big Bend, tiene Tower Bridge, está London Eye. La vida nocturna también de Londres es muy, muy interesante, no solamente los pubs ingleses típicos, pero es una ciudad que te ofrece todo tipo de comida. Hay gente de todas partes del mundo, es como Nueva York en Europa y realmente de comida, pues, ¿qué les puedo decir? La comida de la India es buenísima, hay comida inclusive latina bastante buena, la comida, pues, mediterránea. En fin, hay mucho que ofrecer en Londres. Esa es carita, por supuesto, pero si van a estar ahí para la Eurocopa, me parece que va a dar un buen sabor, sobre todo porque Gran Bretaña ha hecho un buen trabajo con la vacunación contra el COVID-19, así que va a ser bastante bueno. Esperemos que estén abriendo poco a poco. Pero, pues, Londres va a ser otra vez casa de un magno evento y en esta ocasión Londres y, bueno, Inglaterra, que es una de las elecciones que, pues, se espera mucho. It's coming home, como decía en el Mundial pasado, a ver si ahora sí la Eurocopa se queda en casa. Con Inglaterra, que, por cierto, nunca ha ganado una Eurocopa, así que va a ser interesante lo que puede hacer este equipo de Gareth Southgate y, de otro lado, Croacia, a ver si puede ser esa sorpresa que nos maravilló en Rusia 2018. Así que, Londres, sin duda, una sede impresionante que estará a la altura de esta Euro 2020 y nos vemos en el siguiente video.